qué onda banda bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta nueva maquinita que acaba de llegar al canal es una marca trooper y es la 110 130 así que vamos a verla bueno banda como les decía esta es la máquina trooper 127 voltios o 220 voltios esta maquinita tiene la tecnología que es un sistema de adaptación automática como dice aquí qué quiere decir eso que sin ajustarla sin tener que mover la minilla ni nada la máquina solita detecta si la corriente a la que está conectada es 127 voltios o 220 voltios aquí en la parte de enfrente tenemos un indicador en rojo que indica si la máquina está conectada en 127 y uno en verde si está conectada en 220 y este es un poquito amarillo como verde también que nos indica la temperatura de la máquina o si hemos excedido su ciclo de trabajo bueno aquí tenemos la perilla de los amperajes en el color naranja nos va a indicar el amperaje cuando estemos conectados en 127 voltios y en color negro nos va a indicar el amperaje de acuerdo a los 220 voltios bueno banda pues el cable está bastante grueso se conecta bastante grueso se ve de buen material y son dos metros de largo lo que tiene este cable aquí tenemos la que es la pinza la pinza de tierra y trae aquí pues su porta electrodo como ven yo ya le di su probadita ahorita les voy a poner los cortos donde estuvimos probando ya está lo que me por cierto la masa de porta electrodo está muy maciza tiene un resorte bastante fuerte obviamente pues comparado con la otra que tengo pues ya la otra ya está viejita pero si se siente bastante fuerte sujeta bastante bien los bornes aquí están bueno esta incluye una máscara que no me acuerdo donde dejé el vidrio pero recuerden esto no es un unboxing les estoy mostrando ya la máquina que que compramos pues entonces esta es la careta que incluye es una careta de paleta sencilla de plástico pues muy blandito tiene unas grapas aquí que es donde se ensambla y se forman no es como la otra que son sólidas esta se desarma y queda como una hoja totalmente plana aquí vamos a ver así así viene toda desarmada en la en la caja obviamente tampoco trae la la agarradera pero pues es fácil de armar nada más traer unos clips aquí se alinean los seguros de allá y sobre ya estamos listos para soldar incluye esta esta careta y también incluye un kilo de soldadura 6013 de un octavo que por aquí la voy a tener esta es la soldadura que incluye igual de la marca trooper 6013 de un octavo con esta es con la que estuvimos haciendo algunas pruebas ya después ya saben que a mí me gusta más el 6011 y pues para el portón que es donde la calamos es de un de 332 6011 de 332 y estuvimos quemando la a 55 a 60 amperes 60 pero estuvimos trabajando la se siente mucho la diferencia ahorita la van a notar así que vamos a las pruebas bueno banda para las primeras pruebas con el 6013 vamos a poner el el porto de electrodo aquí en el positivo y la pinza de tierra en el negativo para quemar el 6013 o para hacer las pruebas vamos a usar esta lámina de calibre 14 que la hicimos de un cuadrado a golpes entonces aquí vamos a poner la soldadura no esperen los grandes cordones pero vamos a ver qué podemos hacer y Bueno pues como ven aquí ya nos aventamos Unos cacahuatazos banda Intentamos hacerlo lo mejor que pudimos Pero pues esto fue lo que salió Pero para darle una prueba Más en serio ya vamos a Resoldar el portón a ver que tal Jala ahí Así que llegámonos Pues ya estamos listos para calar esta nueva maquinita Que nos acabamos de comprar Recuerden que el instructivo dice Que para materiales delgados Nos recomienda poner la masa O la La pinza de tierra En el positivo y la pinza Del portoelectrodo en el negativo Esto es para Según el instructivo Para que no genere tanto calor En el material Y no se nos perfore así que Vamos a probarla resoldando Nuestro portón así que Vamos a darle Antes de empezar quiero mencionarle Que tenemos conectada esta maquina A 127 voltios O corriente 110 10 1 1 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! Tear it up like I'm Jason I see the world like it's ready for the taking I see this place like a game I'm playing Straight to the bank to collect my payments No negotiations It's my way, I was born impatient And like a damn Freemason I'll run this nation You call me a god 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 I don't know how to stop I just go till I drive Whether it's working or shots Give it all that I got You can watch me work in my element Anyone in the way is irrelevant You wanna cross me cool, not intelligent Cause I don't forget shit like an elephant Go ahead and tempt me Put it on the line and you'll come up empty If I got time I'm deadly Never caught off guard No, I'm always ready I got a hand real steady Look me in the eye and you'll see no hezi Recuerden Yo nada más quería mostrarles la maquinita Con la que vamos a estar trabajando ahora Antes estábamos trabajando con una máquina De corriente directa Que es otra Trupper igual Que es de 250 amperes Esta máquina está sobrada para mí Como saben yo solamente soy un hobbista Entonces esta maquinita me queda mejor Todavía no defino que vamos a hacer con esta Pues no me quiero deshacer de ella Porque es un regalo Pero definitivamente pues nos va a ocupar más espacio Aquí en este tallercito que tenemos Aquí atrás de la casa A mí me hubiese gustado que los cables Del portaelectrodo y de la masa De tierra fueran un poquito más largos No les quiero hablar mucho de especificaciones Pero pues tiene un ciclo de 40 Un ciclo de 40% Es decir que por cada 4 minutos de Trabajo Por cada 4 minutos de soldadura 6 minutos de sin soldar O sea por cada 4 minutos de trabajo 6 minutos de descanso Parece poco Hay otras que manejan un porcentaje De 6 minutos de soldado por 40 de descanso Varía mucho entre ellas Igual de la marca Trupper Pero con 4 es suficiente Este incluso que es más grande Tiene un porcentaje de 1% Digo del 10% Es decir que por un minuto de este trabajo 9 de descanso Pero pues como es una máquina Mucho más grande Realmente no se sobrecalienta Así que espero que este video les haya gustado Así que nos vemos en el próximo video ¡Solvíjate! Yo me lo voy a sentir Euxate la última ¡Solvíjate! ¡Solvíjate! ¡Solvíjate!